Buenos días mundo, sueño fugaz. Pasan veloces las páginas, las páginas de la historia, como súbitos cometas que en el universo atraviesan. Como alas son sus letras que en el aire son pavesas, la ilusión va por delante, girando como una noria. Con un suspiro se eclipsa, así transcurren los días, meteóricos momentos que como halos expiran, susurros entre las notas de orquestal algarabía, breves cual rayo que fluye entre los truenos que gritan. Fuaces instantes llegan, raudos emprenden la huida, chispas son que en las hogueras saltan, brillan y se esfuman, bellos enamoramientos que son hermosos un día, como pases misteriosos de un mago que el truco oculta. Aunque la vida germine en la tierra que palpita, como el aliento se escapa, veloz en las comisuras, besos que en el aire besan, cual pase de bailarina, que la piel quiere encontrar, pero se queda en reliquia, amor que de largo pasa como mirada huidiza. Pero hay amores que llegan, de puro nobles se quedan, impregnando corazones con la esencia que destilan. Llegaron para quedarse sin dudas ni medias tintas, dejando su impronta límpida, arrebatando las vidas. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al learme.